Yo creo que si ganamos nos metemos, porque no sé, tengo esa convicción, el equipo lleva toda la temporada sufriendo y yo creo que hasta el final teníamos que sufrir para meternos y yo creo que si ganamos nos vamos a meter. Al día del partido al principio está claro que es un día diferente, vas a ver más gente, pero ya cuando sales a jugar yo creo que te abstraes un poco de eso, estás en el partido y no lo piensas tanto. Siempre que llegan a esta jornada sabes que te juegas mucho más que al principio, pero bueno, estamos entrenando igual que siempre, intentando que las cosas que hacemos mal mejorarlas y ver si en esta jornada podemos sacar los tres puntos y que alguien falle para poder meternos. Durante la semana está claro que sí te afecta un poco porque hablas, la gente te llama, pero cuando llega el día del partido solo piensas en jugar, en ganar y nada más. Ojalá que podamos ganar, que es lo que todos queremos y soñar y esperar que algún equipo como tú dices pinche, yo creo que alguno de los dos va a pinchar el que está por encima y nos podamos meter. Creo que si nos estuviésemos jugando el descenso sería mucha más presión, estamos jugando por algo bonito, algo que quizás no esperábamos y bueno, es verdad que el otro día que el partido fuera a casa teníamos una ilusión de poder conseguir los tres puntos y depende de nosotros, pero bueno, no es así. Somos el equipo que somos, tampoco creemos que somos el Manchester United, somos el equipo que somos, estamos luchando por algo que al principio no esperábamos y bueno, ojalá que podamos conseguirlo. Lo que está claro es que el fútbol tiene la memoria muy corta y si te pones a pensar las primeras 15 jornadas que hicimos 15 puntos, nadie hubiese esperado hasta donde estamos. Estamos aquí por méritos propios y bueno, hemos hecho, desde que Olmoco es el equipo, hemos hecho muchísimos puntos y yo creo que somos un equipo fuerte en casa y vamos a intentar hacerlo. Y es verdad que hay muchos partidos ganados seguidos en casa y eso dice siempre que tienes que perder algún día, ojalá que no sea este y podamos meternos. Hombre, la verdad que lo que te digo, las primeras 15 jornadas fueron un desastre, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de todo fue un desastre. Después el mío te cogió el equipo, tuvimos confianza, tuvimos varios partidos que sacamos puntos y bueno, yo creo que el equipo poco a poco ha ido creciendo y eso, no creo que sea un día exacto que diga, pero bueno, el equipo ha ido creciendo y hemos visto que podíamos meternos ahí. Yo creo que nadie podía decir que nosotros íbamos a llegar a la última jornada con opciones de luchar por un play-off a primera división, que estamos hablando en palabras mayores. Hay muchos otros equipos con bastante más presupuesto, con quizás mejores jugadores que están luchando por otras cosas que nosotros, gracias a Dios, a día de hoy no estamos luchando por eso. Es el tercer año consecutivo del equipo en segunda división A y creo que vamos a hacer la mejor clasificación de los tres años. Yo creo que ya es para estar contentos. Hablamos casi cada día, pero es que no lo sabemos. Ojalá alguno de ustedes pueda saberlo. Nosotros no tenemos ni idea del por qué. Salimos a la nueva Creu Alta y en la nueva Creu Alta cada partido vienen 4.000 personas y nos hacemos muy fuertes. No tiene un por qué, creo yo, sino que bueno, se ha dado así. Si hubiésemos sido un poco mejores, es verdad que hubiésemos estado más arriba, pero bueno, quizás no hubiésemos sido tan fuertes en casa, a lo mejor. Si el nivel se marca por los puntos que hacen los equipos, sí, pero yo creo que para mí el nivel, no sé si ha bajado, lo que está claro es que otros años había tres o cuatro equipos que marcaban mucho más la diferencia. Este año no hay eso y bueno, yo creo que para todos es mejor, tanto para los que luchamos por estar arriba como nosotros ahora, como para los que están abajo, se pueden salvar equipos que quizás otros años no se salvarían.